Antes que nada, el plano nacional, lo que hoy domina la escena política del país, la preocupación hoy de los argentinos está en, primero, terminar la economía, en el segundo, la seguridad, y en el tercero, la cuestión sanitaria de la pandemia, que con el coronavirus, ese es como que fue perdiendo un poco terreno, más allá de que es un tema que subsiste, en el que hay que poner todos los repagos y cuidados necesarios, pero que tenemos que pensar que de aquí en más debemos convivir con la pandemia hasta que salga la vacuna, de manera que va a ser más que importante el cuidado individual de cada uno de los, ante Cacereño, Correntino y Argentino, en cuanto a todas las prevenciones para tratar de no contagiarse, no contagiar, en el que guardan todas las medidas necesarias, porque evidentemente el país tiene que seguir andando, la economía tiene que seguir andando, porque las familias argentinas ya están sintiendo las consecuencias de lo que es este largo parate de casi siete meses, además la gente como que tampoco ya no tolera más el aislamiento, y al comienzo de las clases es una respuesta a esta necesidad que también pasa por los chicos, que termina la vida normal, y esto debe hacerse de un marco de una gran responsabilidad social, así que Argentina en este momento está enfrentando por un lado el tema de la pandemia, pero por otro lado comienzan a sentirse las consecuencias de esta cuestión sanitaria en el plano económico y en el plano social, que lo que más puede preocupar para el tiempo que se viene, con algunos indicadores que realmente son preocupantes, como es por ejemplo el sistema del dólar, que sin duda repercute en toda la economía, repercute en las expectativas de la gente, aumenta la incertidumbre, y bueno, yo digo siempre de que hay cosas que hay que entender, que todo tiene que ver con todo, es decir, la economía, con la cuestión sanitaria, con las medidas y las prioridades que debe tener el gobierno, el gobierno Alberto Fernández en su corto periodo lo que encontró en tantas situaciones muy complejas y muy difíciles, hay que estar en el cuero de él para ver lo que es manejarse en un país con tantos frentes abiertos, por eso es que yo creo en este punto de vista que luego de la renunciación de la deuda externa, que se logró unas buenas condiciones en cuanto a diferir los pagos de la deuda y de los intereses, Argentina debió haberse abocado dinero en un contexto de trabajo conjunto con la oposición, así como se viva realizando con la pandemia, a los temas centrales que son el control de la economía, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la oposición de salud marcados, impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, y en este sentido entiendo de que han habido algunas cosas que no han estado bien. Tengo que señalarlo como fue el caso de Vicentina en su momento, después el tema de meter los temas conflictivos, como fue la reforma judicial, la ampliación de la corte, esta discusión por los tres jueces, todo esto es la toma de tierra, que el Estado está dando una respuesta adecuada, fuerte, firme, y por ahí voces que se escuchan muy preocupantes, como la de Grabovi, como la de la fotografía y como expresiones marginales de la política argentina, realmente crean un cuadro de sosobre y de todo esto repercute justamente en indicadores como el dólar, que es reflejo de una situación que yo diría que no es tanto económico, sino que pasa por la necesidad que han causado una crisis política como hoy está viviendo el país, así que yo apunto en este sentido para que el presidente recupere la iniciativa en la agenda diaria, que ponga cosas importantes sobre la mesa que hay que resolver y que los otros temas conflictivos queden para otro tiempo, porque sin duda hoy los argentinos están necesitando soluciones de perentorías y estas soluciones pasan por normalizar la actividad económica, la caída de empleo, la rentación, la inflación y todas las cuestiones que hacen a estos temas que realmente hoy son libertarios en la agenda política. Tal cual lo dijo usted, Rodolfo Martínez, ya no a nivel nacional. A nivel de provincia de Corrientes, ¿cómo está el peronismo? Bueno, el peronismo tiene, no solamente en Corrientes, sino en el país, tiene un problema de falta de legitimidad, el partido justicialista a nivel nacional está sin conducción organizada, tiene prorrogadas sus elecciones internas, hay otros distritos como Chaco, como muchas otras provincias, y Corrientes también está entre ellas, que en el caso de Corrientes tenemos el partido intervenido, tenemos en el medio de esta pandemia, y bueno, y tenemos por delante cinco elecciones el año que viene, porque en este sentido, y en este presente, que vamos a votar en junio para elegir la obra en septiembre, en agosto para las primarias nacionales, en septiembre para la elección de gobernador, que puede tener una segunda vuelta, y el último domingo de octubre, las elecciones nacionales, para elegir tres senadores nacionales, y tres diputados nacionales, elegir una amplia agenda, elecciones, y en las que el justiciarismo, con un partido intervenido, todavía no logra establecer un marco, digamos, un marco de organización, que nos permita estar preparados para enfrentar a la estructura del partido gubernamental, en la provincia de Corrientes, que es la estructura de encuentros con Corrientes, que también tienen sus problemas, pero nosotros en el justiciarismo, yo creo que hoy por hoy todavía no estamos encontrando el rumbo, porque tampoco no tenemos interproductos con el poder nacional, que sin duda, en medio de tantas urgencias, de tantas otras prioridades, no está mirando Corrientes, y duda de ello, es que el peronismo de Corrientes no tiene presencia absolutamente en ningún área del gobierno nacional, de primera, segunda o tercera línea, es decir que Corrientes está un poco al margen de lo que es el gobierno Alberto Fernández, y esto nos preocupa, porque Corrientes es una de las dos provincias que en el año 2021 va a elegir gobernador, y esto nos llevaría, digamos, a la idea de que deberían estar mirando y creando las condiciones para que la elección de Corrientes sea un buen con vueltes para el gobierno de gobierno justicia, y esto es una elección de medio tiempo, y ya hoy por hoy está un poco complicada, es decir, hoy por hoy, es como que la balanza está nivelada, y nosotros, los del justicia, debemos recuperar la iniciativa política a tratar de que la elección nos vaya a dar una sorpresa. Tal cual. ¿Usted cree que en este próximo año el justicialismo que tiene, si yo no me estoy equivocando, todo de 20, 20 lugares donde gobierna el perinismo, puede llegar a perder el perinismo y el perinismo Yo digo que hay mucha preocupación en las elecciones de, cuando son elecciones provinciales, como son las de este año, porque no se vota presidente, y de mucha influencia la candidatura gobernador, por eso es que nosotros necesitamos fortalecer la organización y el mecanismo de selección del candidato que no va a representar en ese sentido. He dicho que Buenos Aires no debe pensar de que va a manejar las cosas a dedo, eso sería una muy mala política, eso no quita de que no haya un diálogo, porque sin duda debe haberlo, debe haber un sinceramiento de poner sobre la mesa las distintas posibilidades y variantes que podrán haber para poder llegar a un sano consenso con elementos objetivos que puedan solicitar una encuesta que nos muestran el posicionamiento de los dirigentes nuestros y ajenos, el nivel de conocimiento, la imagen positiva, negativa, regular, la intención de voto al día de hoy y a qué candidato nunca votaría gente con esos elementos de juicio buscar una síntesis y de hacer un proceso de construcción colectiva en el que el gobierno nacional tiene que tener, tiene que ayudar sin interferir y pretender imponer candidatura, pues yo en ese sentido digo que el justicialismo de corrientes no tiene candidato natural al día de la fecha y que equivocarnos en el candidato pueda mostrar a una gran cantidad de comunas peronistas que dejen de ser peronistas porque de las 27 comunas que hay en el caso que el candidato ha gobernado no sean su suficientemente digamos competitivos corremos al riesgo de perder 21 o 22 de esas comunas y bueno y mucho más de ganar nueva comuna como pretenderíamos ganar en Montecaseros nosotros estamos apuntando a una renovación en Montecaseros a los dirigentes que puedan tomar la posta de lo que fue durante muchos años un producto peronista y eso no significa dejar de lado ni mucho menos al dirigente tan importante en la vida del justicialismo con implicaciones como tuvo haber sido por ese intendente del antiguo donde no era que iba empujando con los concejales Mesa Aborda y Franco que representan de alguna forma un recambio dentro de la posibilidad de que el justicialismo entre los mayores los no tan mayores y los más jóvenes genere una expectativa diferente a este gobierno radical que estamos en Montecaseros desde hace unos años nosotros tenemos gran confianza en que va a haber inteligencia como para poder congeniar la voluntad y que estén todos juntos en los mismos sentidos y lo que queremos recuperar al peronismo y a la comuna de Montecaseros también tenemos que recordar Rodolfo de que el gobierno radical que está hoy por hoy ha ganado gracias a una pata peronista si eso es lamentable si sea por eso es que es importante que las internas sean limpias sean transparentes a mi me preocupa la intervención porque no ha dado pasos ciertos en lo que es la estructuración de lo que puede ser una elección interna en su momento que para que poder contener a todos los sectores deben haber igualtades de condición y eso también me preocupa que hay algún sector del justicialismo el caso de la Cámara queda acaparado algunos campos nacionales que han venido para Corrientes que lo ha distribuido sin criterio unificador es decir que hay que salir de los sectarismos no hay que ponerle el carro por delante en caballo y hay que tratar de ser no digo generosos pero si inteligentes como para contener a todos los sectores del partido generando un marco de confianza y de respeto y de solidaridad que es lo que puede garantizar que todos pongan del mismo imperio el trabajo necesario para ganar la independencia de la gobernación si la verdad que tiene mucha razón en lo que dice pero para llegar a esa conclusión y a esas acciones el peronismo debería debería juntarse debería juntarse para poder recuperar la intendencia para poder recuperar el gobierno provincial y ya que estamos hablando así de gobierno provincial así como vicegobernador lo tenemos a Gustavo Cantero Gustavo Cantero viene de la de la fila del peronismo usted que piensa sigue siendo peronista o es la distancia mire Gustavo Cantero nunca pertenece al partido justiciarista con un hombre que además tiene muy buenos negocios con él negocios me refiero no a los políticos sino que un teorico es un hombre que nunca va a salir de eco me parece mal que el seguro dirigente en el justiciarismo que se autopostula como candidato a gobernador y que sin autorización ninguna del justiciarismo salga a decir que hablar con Chato que hablar con Pantero yo creo que la política de alianza es algo muy importante en la construcción de un polo opositor que genere la suficiente credibilidad si no me cae la voz que se necesariamente no organiza el partido pero obviamente el defecto que va a tener hacia la sociedad no es el mejor por eso me llamo a la reflexión a la cordura a la responsabilidad de los dirigentes que sepan manejar los tiempos que sepan que tiene que ser un proyecto integrador antes que nada de consolidar un justiciarismo antes de salir a hablar de autopostulaciones y como tal me parece que no no son buenas y las procuraciones de Anzorgil ya que no es la expresión de los dirigentes y visitantes del justiciarismo me parece que está de moda de que descubrían de salir y yo quiero ser candidato a un armador y es una simple expresión de deseo creo que el justiciarismo debe apostar a aquel que esté en las mejores condiciones objetivas para llegar y para ganar la elección sin caer en personalismo en ninguna naturaleza un proyecto no se construye sobre personas y no se construye sobre identidad y objetivos como unas cierto Martínez Llanón no sé si queda algo más como para recalcar hablamos de la Cámpora hablamos a nivel nacional provincial pero a mí me quedan dos nombres todavía Petín Aragón y Camón Piñola bueno son dos autoposturados parece yo no califico ni descalifico a nadie no soy quien para hacerlo se me va a falta de respeto solamente digo que que hay que buscar consensos y dirigentes que se autoposturen y menos que puedan buscar el dedo el dedo nunca sin bueno en corrientes no tenemos porque depende de tutelajes de afuera porque además la sociedad de corrientes no admite eso la elección es que gana no se pierde en la provincia de corrientes y para eso hace falta dirigentes con peso y con identidad propia fíjate lo lamentable que es que tengamos 5 legisladores nacionales 3 diputados y 2 senadores nacionales y tenemos menos peso político que otras provincias como todos con misiones y con menos legisladores saben hacerse respetar saben conseguir cosas para sus provincias hoy nosotros no tenemos nadie en el gobierno nacional ni en el segundo ni en el primero ni en el segundo de la línea y es porque a esos legisladores de Buenos Aires no los respetan son simplemente elevar tabasos yo en el año en el turno anterior me tocó competir con la diputación nacional que hizo de manejo unas primarias en las que se prohibieron el uso de la violencia presidencial es decir eso se dio solamente para un sector si de alguna manera fue una trampa para los sectores que participaron sin embargo lo que había notado como candidato diputado nacional sería hasta el final sabiendo que no podía ganarse y su nombre una elección entró a la provincia y asumió el compromiso de ser en el 2021 candidato senador nacional para la edición de esta en la que corrientes es una de los muchos países que se muevan las tres acas de senadores nacionales en esa tarea me va a encontrar el año que viene tratando de bueno poder tener su apoyo correntino y correntinos me conocen en el sentido de que siempre he trabajado y luchado y cuando me tocó decirle que no presidente por el caso de Mena me dice que no algunas cosas cuando quería que acordemos con Tato quería que no lo echemos a Tato que no lo echamos a Tato en el 2001 cuando nos opusimos y nos intervino al partido esas son las posiciones que tienen que tomar los dirigentes correntinos es decir tener la suficiente identidad y la envergadura para imponer lo que uno debe hacer cuando uno es elegido diputado de la nación responde al público corriente no pudiera buenos aires a pasarla bien ni a levantar la mano porque levantar sino que tiene que ser consciente y leal al voto ya no de los periodistas sino de los correntinos todos Martínez Llano muchísimas gracias por esta comunicación seguramente que va a haber otra charla expendiente aquí con imagen de radio la verdad que abrió el panorama político usted con esta charla que tuvimos hoy en la mañana así que bueno excelente día para usted y hasta un próximo contacto bueno un cordial saludo para todos los peronistas y no peronistas para los que se veían en general que podamos superar estos tiempos difíciles que estamos viviendo el gobierno nacional a mi gobierno al gobierno Alberto Fernández y que le decimos mejor los requisitos para eso hay que ser conscientes y que hay errores que se vienen convirtiendo que tienen que solucionarse y aunque se leñe bueno ojalá que tengamos un gobierno periodista en el año 2021 confió mucho en los pobres en Tabú en Franco Cartulado los altos también vamos a ser experimentados como el caso de mi amigo Botón Garantini con quien muchas veces tuvimos diferencias pero demostra que la experiencia propia de los años que nos obliga apoyaría ayudar a todos aquellos distintos planos tengan mejores condiciones como para poder tomar la aposta así que muchas gracias y saludos a toda la audiencia que tengan un excelente día así ahí estamos a toda la audiencia de la audiencia